Y para la gente que nos está viendo, que nos ve, vale la pena contratarnos, la verdad, un buen servicio. Y si estás escuchando a su sonido máximo, el pequeño colozo de Valle de Charco. Hola, ¿qué tal? Mi gente bonita de YouTube. En esta ocasión, pues bueno, ya estamos de nueva cuenta en un video más. Les agradecemos a todos los suscriptores, poco a poco vamos subiendo, poco a poco tenemos más audiencia y eso es gracias a ustedes. El día de hoy les cuento muy rápidamente y brevemente la historia. El día de hoy pues estamos trabajando ya, vamos a trabajar aquí en la 37, se llama la calle, estamos como a dos callesitas más o menos de donde reside el sonido máximo. Y pues la noticia de todo esto es que el día de hoy únicamente nos toca trabajar con el staff. Todo el personal que está al frente y que dirige este equipo, pues el día de hoy tuvo trabajo, se nos fueron hasta el lindo estado de Oaxaca. Que por cierto, pues obviamente les mandamos el saludo, obviamente yo sé que van a ver este video más adelante. Y pues obviamente no nos olvidamos de ellos. Así que pues el día de hoy, mi gente, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Sean bienvenidos a un video más de nuestro canal. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que les lleguen más notificaciones de nuevos videos y de todo lo que estamos haciendo por parte del sonido máximo. Los invito entonces a que nos acompañen de igual manera en ese super video del día de hoy. Ya la camioneta ya está totalmente cargada, ahí se puede ver, pues ya está cerrada. Y más adelantito les vamos a mostrar ahora parte de lo que vamos a estar armando. Así que no se olviden, sigan con nosotros y ahorita nos vemos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues mis amigos, les enseñamos rápidamente parte de nuestro avance. Ya estamos ahí montando un poco la luminaria. Está el amigo Sergio. Y pues bueno, mi gente, allá adentro está la misa. De acción de gracias para el festejado del día de hoy. Por respeto, pues obviamente no nos vamos a acercar más, pero ahí estamos. Vamos a volver a dejar la cámara aquí para que ustedes sigan viendo. Y bueno, mi gente, pues ya estamos casi terminando con nuestra instalación el día de hoy. Pues ya nos invitaron un taquito, ya nos vamos a sentar a comer. Por lo tanto, pues únicamente vamos a dejar rápidamente unas pequeñas previas de lo que ya tenemos armado. Ahí está parte de nuestro equipo. Vamos a voltear la cámara para que puedan ver. Ahí está parte de lo que ya estamos instalando. Ahora ya nos falta la parte de lo principal, que es nuestra cabina. Pero ahí vamos ya. Ahorita en un ratito más nos vemos, mi gente, con más tomas. Ya estamos aquí, pues, la gente del evento. Ya están ahí algunos instalados, ya están comiendo. Y aquí seguimos. Ahorita nos vemos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amigo Roberto, tú dime, ¿qué tal? ¿Quedaste con el servicio? ¿Satisfecho? ¿Más o menos? ¿No mucho? No, pues sí quedo muy satisfecho la verdad, es un sonido que es un ambiente que trae todo el equipo necesario, no lastima el oído de nada de eso, o sea, es un sonido muy bueno y a la parte de todos los servicios que te da y de la comodidad que te da, fue un muy chido este evento y si se la rifa en la nota. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar al video? ¿Algún saludito para tu familia que vea este video o algo? Un saludo para la familia Reyes, como ya vieron, es un chingo y para la gente que nos está viendo, que nos ve, vale la pena contratarnos, la verdad, un buen servicio. Muchísimas gracias amigo. Y pues bueno mi gente, sin más ni más nos despedimos de este video, recuerden suscribirse al canal y pues obviamente estamos invitando a todas las demás familias de este muchacho pues para que se suscriban al canal, para que puedan ver este video y lo compartan en sus redes sociales. Muchísimas gracias amigo Roberto y pues nosotros nos despedimos también. Hasta la próxima. Estamos escuchando a su sonido máximo, el pequeño coloso del valle de Charco.